Es una famosa y exitosa modelo rusa de Instagram y redes sociales. Nació el 4 de noviembre del año 2000. Es una sensación en las redes sociales con miles de seguidores, donde marca una gran tendencia en la moda. Además viaja por todo el mundo mostrando sus contenidos en las redes, orientado hacia una vida saludable y el ejercicio. Especialmente en Instagram tiene miles pero miles de seguidores, siendo toda una modelo y celebridad. Sería genial que le des un like, muchísimas gracias y hasta la próxima.